Con fundamento en el artículo 10 de su estatuto, el CENTE convoca a sus agremiados a la consulta para la construcción del Pliego Nacional de Demandas 2019. Sí, ahora tú, trabajador de la educación básica, PAE, homologado, no docente, jubilado o pensionado, participa en la suma de propuestas, salariales, prestacionales, laborales, profesionales y sociales. Por primera vez se reflejará el espectro de necesidades y requerimientos en un documento surgido de la opinión libre, democrática, transparente y universal de cada agremiado. La consulta se realizará del 18 de enero al 1 de febrero y desde tu escuela, centro de trabajo o delegación, puedes ser parte de este ejercicio de participación proactiva. Acude con tu representante sindical, llena tu formato y avancemos juntos con la transformación. Pliego Nacional de Demandas 2019 Con cercanías CENTE 1 a 1, tu opinión cuenta Palabra de maestro